San Cristóbal de Moros, patrón de Huancaya, con el señor cura, con el señor sacerdote que ha venido desde Huancasangos. Yo me llamo Paulino Orellanama. Gracias. Que modos, sea quien sea empresario, profesionales. Somos padres, madres de nuestro pueblo. Fundador, nuestro patrón San Cristóbal de Moros. Marcina Lina, Virgen Cucharca también. Papito Lino, con fe, con emoción. El más respeto de todos ustedes. Acompáñenme. Hasta las últimas consipencias. Le invito a la casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. La casa, le invito al público, plaza principal, todo papá. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen del Perfecto Socorro! ¡Viva la Virgen del Perfecto Socorro! ¡Viva la Virgen del Perfecto! 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 Mamá, mamá, mamá... Mamá, mamá... Mamá... Mamá, mamá... ¿Qué pasa, mamá... ¿Quedo tomar? ¿Há keptando? ¿Quedo tomar? ¿Quedo tomar? ¿Quedo tomar? ¿No, no, no, no... ¿Quedo tomar? ¿Vámonos? ¿Quedo tomar una página con él? No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.